Se llama Festival de Circo Comunitario FestiCirco 10 años, porque justo el festival que organiza Arenas y Esteras cumple este año, 2015, 10 años desde que se organizó. Dos años, los dos últimos años desde que me dedico a la fotografía ya de manera profesional con mi grupo hemos venido registrando muchas de las actividades que vienen organizando Arenas y Esteras ya que yo como muchos conocen, como muchos saben, soy ex integrante del grupo Arenas y Esteras entonces siempre nos apoyamos mutuamente y en esta oportunidad esta muestra es esto, realzar el trabajo del festival que viene realizando un ex grupo mío llamado Arenas y Esteras, ya que ahora me dieron mi propio espacio y estas fotos llevan dos años de registro constante y ahora muestran ello. En realidad todas me gustan, para ser sincero, pero me llaman mucho la atención las fotos que muestran los paisajes no muy acostumbrados, esto que nos vamos a los cerros, que nos vamos a las lomas a las partes más altas de la ciudad, donde realmente no llega, pocas veces llega el arte a esos lugares son las fotos que más me agradan. Igual no es una foto donde lo que más realce sea el paisaje, sino lo que más realce es que llevamos este arte a esas zonas donde pocas veces se instala un circo, pocas veces se instala la cultura. Exacto, lo que busco es ello, de que la gente se sienta a esa transmisión del artista que viene quizás nacional o internacional con la comunidad, porque ese contacto del arte es lo que me llama más la atención que digamos una persona haciendo malabares solo o de repente su propio vestuario, me gusta siempre el contacto que hay entre el artista y la comunidad. Esta muestra se inaugura justo el día de hoy, 23 de julio, y va a estar hasta el 22 de agosto acá en el Parque Huáscar, en la Galería de Arte del Vagón. En realidad puedes iniciar a tomar fotos con cualquier tipo de cámara, los que me conocen, los que saben, los que han ido a mis talleres, saben que he ido. Yo he iniciado con una cámara muy pequeña, una cámara compacta, he ido evolucionando, he editado muchos talleres de fotografías, en los cuales muchos de los alumnos que he tenido empiezan con una cámara de celular, cámaras pequeñas, y han ido desarrollando, y actualmente muchos de ellos vienen dedicándose también a la fotografía, o se han ligado a las comunicaciones. ¡Oiga!